Hola, ¿qué tal? Yo soy J.M. Montaño. Y como están muchachones del día de hoy, yo estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes. Y para todos aquellos que no me conozcan, soy un youtuber que sube contenido sobre moda, estilo, cuidado personal y todo lo que los hombres nos interesa saber. Y si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas. No te pierdas ninguno de ellos para que cargas que yo suba un nuevo video. Tú estás entregado, así que activa esas notificaciones. Y como lo ven en el título de aquí abajo, el día de hoy les vengo a hablar mi historia con la barba sobre cuándo me creció y todo el proceso que yo estuve pasando. No diría sufriendo, pero sí pasando para tener barba el día de hoy. Así que si tú quieres saber cuál fue toda mi historia con la barba, quédate conmigo. Cuando empecé el proceso del desarrollo, más o menos como a los 13 años, comenzó a crecerme a mí lo que es, y ya les he mencionado, el chocomilero. El bigote chocomilero, como ese bigotito que apenas empieza a asomar, como que esa sombra que se nos hace a veces aquí como una mancha de chocomil, la redundancia del bigotito chocomilero. Yo era de esos adolescentes, de esos puertos que cuando te salían los tres primeros pelos, te emocionabas y no querías cortártelo. Tú creías que te veías bien. Tú sentías, bueno, yo en lo personal sentía que me veía muy bien y no quería ni voltearlo a ver porque sentía que se me iba a ir ese bigote que me estaba saliendo cuando en realidad eran solo tres pelos. Entonces mucha gente me decía como córtatelo, córtatelo, y la verdad yo no quería cortármelo, pero al final decidí y opté y entendí que no se veía nada bien ese bigote chocomilero y me lo quité, me rasuré. Entre los 14 y 16 años más o menos parecía que ese bigotito chocomilero había desaparecido, que no había dejado rastro, que ya era solamente como que un anuncio y ya, se había ido solamente una primera vez, un show de un solo tiempo y se había desaparecido porque ya no tenía yo ni barba, ni bigote, no tenía absolutamente nada, ya no veía yo rastro de más bello facial aquí, ni nada, entonces yo no entendía qué estaba pasando. Y yo recuerdo que en aquel entonces, cuando yo tenía 14 años en mi secundaria, había un compañero que ya tenía toda la barba, pero prácticamente como yo lo tengo ahorita, o mejor incluso, toda completa, el bigote, todo ya cerrado, ya estaba como un señor, era el señor, le decíamos por qué, y era el único en toda la secundaria que ya tenía barba, y yo tenía 14 años y yo lo veía a él y yo quería tener su barba, yo quería tener su bigote, pero yo ya no tenía absolutamente nada, les digo, parecía que de los 14 a los 16 mi barba desapareció por completo. Pero a los 16 años volvió a regresar ese bello facial y me empezó a salir mi barbita de chiva, esos primeros tres pelos que no salen, y regresó también mi bigote chocomilero. De los 16 a los 18 años, más o menos, yo creí que la barba ya me iba a crecer, que ya iba a tener mi bigote, mi barba completa, que ya iba a ser yo, pero el barbón de toda mi preparatoria, y la verdad es que no fue así. De los 16 a los 18 años, yo seguía teniendo mis tres pelos de chiva, mi bigote chocomilero, y yo no veía ningún rastro más de barba, yo me seguía afeitando, me seguía quitando la barba, me seguía quitando el bigote, pero no me crecía absolutamente nada más, era como que me quitaron los tres pelos y me volvían a salir. Y fue ahí donde empecé como a medio desesperarme, porque yo veía que otros compañeros ya estaban teniendo su barba, su bigote completo bien, y muchos de ellos se graduaron con barba, incluso el que les digo que les decíamos al señor en la secundaria, a los 18 años cuando salimos de la prepa, ya era un barbón, ya tenía muy, muy buena barba, y yo todavía no tenía ni mis tres pelos, nada más que eso. Cuando casi ya tenía los 20 años, empezó a crecerme muchísima más barba, pero cuando digo muchísima me refiero a en otros lugares, empezó a crecer como que barba aquí, 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 pero no era una barba que se viera bien, que se completara, que estuviera toda completa, simplemente eran como que tres pelos por aquí, tres pelos por aquí, tres pelos por aquí, tres pelos por aquí, pero absolutamente nada más de eso. Y fue ahí como aproximadamente a los 20 años que yo empecé a utilizar los remedios caseros que ustedes ya les he comentado en otros videos, el primero de ellos fue el remedio del tomate y después de ahí utilicé el eucalipto y el último que he utilizado es el de la canela con limón. Que todos esos videos se los dejo aquí arriba en las tarjetitas si ustedes quieren ir, pero de todas formas pueden ir ahorita a mi canal de YouTube y ver toda la lista de reproducción sobre la barba, que ahí les comparto todo, todo mi proceso de cómo logré tener mi barba. Y aproximadamente de los 20 a los 22 años, mi barba creció muchísimo, muchísimo más gracias a la ayuda de estos remedios caseros y también quizás pues el tiempo me benefició muchísimo más, pero creo que también hubo muchísimo, muchísimo que ver todos los remedios caseros que estuve utilizando porque yo creo que si me hubiera esperado muchísimo tiempo más, no hubiera tenido más allá de mis tres pelos que tenía en toda mi cara. También aprendí que a cada uno nos llega su momento del desarrollo, su momento del crecimiento. Como les digo, mi compañero tenía ya 14 años y ya tenía barba, ya iba en tercera o secundaria y él tenía barba completa y no les hablo de tres pelos, no, era una barba completa. Pero entendí que a todos nos llega nuestro momento y que todos tenemos que esperar hasta ese momento y quizás ahorita tú estás en ese momento que sientes que no te va a crecer barba, que te desesperas, que tienes 14 años. Siendo sincero, a los 14 años pues es muy raro que todo el mundo tengamos barba. Empezamos apenas como que ese desarrollo, ese crecimiento. A los 16 quizás empezamos otra vez con ese bigotito chocomilero, pero si tienes 14, 15 años no te desesperes ya después de los... Ya que estés llegando a los 20 años, más o menos como yo estaba llegando y no veas que tienes barba, entonces sí, ahí empieza a preocuparte y a utilizar quizás algunos otros remedios para poder tener barba. Pero si tienes menos de 18 años no te preocupes, te va a llegar tu momento, va a llegar ese momento del desarrollo y si no, pues a los 20 empiezas a utilizar algún otro remedio. Y pues bueno muchachones, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado y solamente era venir y compartirles un poco de mi experiencia para tener barba o cómo me creció a mí la barba, cómo fue mi historia con la barba. Muchos de ustedes me han preguntado, ¿a qué edad te salió la barba? ¿Cómo fue que te hiciste barba? ¿Qué fue lo que hiciste para tener barba? Y pues yo quise venir y compartirles un poco de mi historia con la barba, a qué edad me salió y todo el proceso que estoy viviendo para que ustedes supieran más o menos mi historia y así ustedes se sintieran identificados en algún proceso que estén pasando en este momento y vean algunas opciones de crecimiento de barba. Recuerda que si te gustó este video ya sabes qué hacer, dale like a este video y no olvides también suscribirte si quieres recibir muchísimo más contenido sobre moda, estilo y cuidado personal. Así como también no olvides seguirme a mí en todas mis reacciones, pero principalmente voy a seguirme ahorita a mi Instagram porque ahí te comparto muchísimo contenido a través de mis Inst Stories de cuidado personal y ya muy pronto también les voy a estar subiendo mucho contenido a Instagram TV o IGTV, creo que se llama la nueva aplicación o la nueva forma de compartir contenido en Instagram, pero después les voy a estar hablando un poco más de eso y del contenido que les voy a estar subiendo por ahí porque va a ser completamente diferente a este YouTube y a cualquier otra de mis redes sociales. Recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos con un nuevo video mañana. ¡Tus la!